El presidente de la República, Lenín Moreno, desarrolló distintas actividades en la provincia de Manaví. En Manta dijo que no va a confrontar con el sector empresarial, porque no son sus enemigos y trabaja junto a ellos por el país. Teresa, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Posteriormente se dirigió a Pedernales, donde se desarrolló un gabinete itinerante. En ese lugar, los ciudadanos le reclamaron por la construcción de un hospital. Lenín Artieda nos tiene las actividades del presidente. Si es que no está destinado... Por Manaví estuvo el presidente de la República. En Manta daba cuenta de la luna de miel que vive su régimen con el empresariado. Nosotros no tenemos por qué confrontar con el sector empresarial. Por favor, los empresarios no son enemigos. Este gobierno de empresarios... ¿Por qué lo voy a negar? Yo he sido empresario toda mi vida. Y no la siento como una lacra. Todo lo contrario, me siento como un valor agregado. Nos preguntan ustedes, ¿son gobiernos de derecha o de izquierda? ¿De cuál izquierda? ¿De la izquierda del siglo XXI? Que fue esquilmando los recursos de este país y los recursos de muchos países. ¿Se refieren a esa izquierda? Que si somos de derecha... ¿De cuál derecha? ¿De la derecha que lo único que le interesa es sacar provecho de sus empresas y de los países? No, 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 no. No, de esa derecha productiva. Porque es la derecha la que produce. Son los empresarios grandes, medianos, pequeños, los microempresarios los que producen la transformación económica de un país. Entonces, la mano derecha tendida para los empresarios honestos. Y al mismo tiempo, para distribuir, por supuesto no con la derecha, pues para distribuir hay que distribuir con la izquierda. Pero Lenín Moreno había llegado también con disculpas en la punta de la lengua. En Manta recorrió los trabajos que se realizan en el aeropuerto provisional de esa ciudad y allí dio un ultimato. Aurelio, tú has hecho un compromiso. Dieciocho meses, dieciocho meses. Correcto. Ni un día más. Dices que dos meses menos. Bueno, mejor todavía. Y desde esa misma tribuna expresaba excusas y daba las razones para no haber dotado de un hospital a Pedernales, el epicentro del terremoto del 2016. Se cayó su hospital y hasta la fecha no ha sido reconstruido. Vuelvo a recalcar, si fuera blanco así como los compañeros de mesa, me ponría rojo de la vergüenza de haberle fallado a la gente de Pedernales. Y hasta allá fue, a Pedernales, donde lo esperaba una manifestación. Gente que está cansada de atenderse en carpas, de ver que del ofrecimiento de algún día solo quedan escombros. Seguimos en carpas, con ambulancias dañadas. No es posible que después de tres años del terremoto, todavía nos están dando paracetamol y nos quieren sacar hoy las carpas para volvernos al antiguo subcentro. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene que ver cómo lleva a sus familiares al centro más cercano, Santo Domingo. Imagínense, Santo Domingo, Bahía de Caraques, y el que no tiene recursos se muere. Pero el gobierno señala que falta poco para que los trabajos comiencen, que no se han olvidado de ellos. Se están haciendo las revisiones de que todo esté bien hecho para firmar, para recibir de parte del Banco Mundial la no objeción, y con eso iniciar el proceso de licitación en un contrato que va a ser precio fijo, plazo fijo. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente 25 millones de dólares. ¿Qué capacidad tendrá la hospital? Es un hospital de 30 camas. El gobierno se comprometió a que los trabajos inicien a más tardar en enero del próximo año. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.